Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos duplicar la pantalla de nuestro iPhone directamente a nuestro Chromecast con Google TV. Intro y comenzamos. Duplicar la pantalla de nuestro iPhone a nuestro Chromecast con Google TV es un proceso sencillo y para ello lo primero que haremos será irnos al menú de inicio de nuestro Chromecast. Para ello pulsaremos el botón aquí de la casita del mando a distancia. Perfecto. Y aquí en el menú de inicio vamos a irnos al apartado de aplicaciones y vamos a descargarnos la aplicación de AirScreen. Vale, así, tal cual suena. AirScreen. Air. Vamos a poner así a ver directamente si ya nos sale. Perfecto. Sería esta que aquí se nos muestra ya en primer lugar. Vale. AirScreen. Le damos. Perfecto. Y aquí pues le daremos a instalar. Perfecto. Una vez instalada la abriremos. Aquí pues nos dará la bienvenida. Le vamos a dar a continuar. Aquí pues le daremos permisos. Vale. Le vamos a dar aquí a conceder. Le vamos a dar también aquí a mientras se usa la aplicación. Y aquí le daremos a confirmar. Le daremos a dar aquí a la X. Vale. Le vamos a dar aquí que queremos salir del asistente. Y aquí pues le daremos a consentir. Perfecto. Y ya cuando os aparezca así esta pantalla de comparta su contenido con AS Chromecast. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Irnos pues directamente a nuestro iPhone. Vale. Que aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer va a ser simplemente irnos aquí al centro de control de nuestro iPhone. Vamos a irnos aquí al apartado de duplicar pantalla. Vale. Y veréis que como ya estamos conectados pues a la misma red Wi-Fi. Tanto el Chromecast como nuestro iPhone. Aquí ya nos aparece AS Chromecast AirPlay. Si le damos. Vale. Automáticamente ya la pantalla de nuestro iPhone se va a duplicar a nuestro Chromecast con Google TV. Y como veis pues ya la pantalla de nuestro iPhone está duplicada a nuestro Chromecast con Google TV. Como veis podremos duplicar perfectamente la pantalla de nuestro iPhone directamente a nuestro Chromecast con Google TV. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos su like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.